Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. La falta o mala planificación es una de las causas mayoritarias de accidentabilidad en los deportes de montaña. Por eso, desde el Comité de Seguridad queremos darte una serie de normas para que seguridad y diversión vayan de la mano. Nos referimos al Código de Seguridad para las Salidas a la Montaña, que está compuesto por cinco puntos. Primero, prepara tu itinerario. Segundo, equípate correctamente. Tercero, revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. Cuarto, conoce tus límites. Y cinco, di a alguien a dónde vas. En esta quinta cápsula de la serie vamos a hablar de di a alguien a dónde vas. Nuestras actividades discurren en el medio de montaña. Este terreno es definido como alejado, solitario y hostil, por lo que cuando planifiquemos nuestras actividades es posible que no tengamos comunicación directa con otras personas o simplemente no tengamos cobertura telefónica. Desgraciadamente, son relativamente habituales noticias de personas desaparecidas haciendo actividad en solitario, como el caso de Víctor Teni, que desapareció entrenando solo en la zona del Teide y cuyo cuerpo, a pesar de una intensa búsqueda, apareció por casualidad tres años después. Por lo tanto, hazte estas preguntas mientras planeas tu itinerario ante la posible aparición de un imprevisto que te impida completar la actividad. ¿Te echaría de menos o podría ayudarte a alguien si estás solo? Y ¿cuánto tiempo dispones para recibir ayuda? Antes de salir a hacer la actividad, déjale dicho a alguien responsable los siguientes datos. Fecha y hora de salida, así como de llegada. Detalles de cómo contactar contigo directamente o a través de otros. Modelo y matrícula de tu coche y lugar donde lo vas a aparcar. Explícale la ruta sobre mapa y déjale el track si es posible. Déjale los lugares de pernocta durante el itinerario. Si vas en grupo, dale los detalles de este, nombres, experiencias y sus contactos. Equipamiento y avituallamiento que llevas. Y nada más terminar... Hola, aquí ya estoy, ¿ya he llegado? Avisa a la persona de contacto de que ya has llegado y estás bien. Ya estamos en casa. Recuerda que el mayor responsable de tu seguridad en montaña eres tú mismo. Sigue este código de seguridad para que tus salidas en la montaña sean más seguras y divertidas. Puedes consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto.